Bien, regresamos. Seguimos. Vamos ahora con la doctora Lisset Pinilla. Ella es internista, recientemente neuróloga del hospital de la 24 de diciembre. Y hay un tema que pudiéramos decir que muchos en nuestra familia hemos tenido que enfrentar. Y es el problema de los derrames cerebrales, como comúnmente se les llama. Y a mí me gustaría preguntarle a la doctora, ¿hay alguna forma de identificar que estoy en camino o en desarrollo, en evolución, para un derrame cerebral? Doctora, buenos días. Buenos días, saludos a su audiencia. Bueno, pues sí, hay síntomas muy sencillos que las personas pueden identificar tempranamente que están en un evento vascular cerebral en evolución. El primero de ellos sería que presentara una parálisis facial, o sea, que tuviese una asimetría de la cara. El segundo síntoma sería que tuviera dificultad para el habla y el tercero que tuviera debilidad de alguna de sus extremidades. La presencia de uno de ellos es suficiente para llamar la alarma y que la persona vaya a atenderse prontamente al centro de salud más cercano y capacitado para la atención. O sea, no restarle importancia a ninguno de estos síntomas, porque mucha gente dice, ah, no, esto es pasajero. ¿Doctora? Sí, o se quedan en casa, van muchas horas después y en el escenario, cuando nosotros hablamos de la enfermedad vascular cerebral, hay dos tipos. Hay uno que es por infarto cerebral y hay otro porque se ha roto un vaso y ha generado una hemorragia cerebral. En el escenario del infarto cerebral en Panamá nosotros contamos con el tratamiento para revertir los síntomas, pero tenemos un tiempo, una ventana muy estrecha para proveer al paciente de ese medicamento. Tenemos hasta 4.5 horas después de que le inició el primer síntoma. Es por ello que es sumamente importante que asistan a los hospitales tan pronto presenten uno de los síntomas que hemos descrito. ¿Hay condiciones para hacerle frente a este tema? ¿Se cuenta con el recurso? Sí, actualmente se cuenta con el recurso. De hecho, en el hospital donde yo trabajo, en el Irma Sanetatos, tenemos tomógrafos, que es el estudio de imagen de elección, el WOTS estándar para hacer el diagnóstico. Contamos con el personal capacitado y el medicamento, que es lo más importante para proveer esa atención temprana en caso tal de que un paciente tenga un evento vascular de tipo isquémico en evolución. Doctora, buenos días. ¿Hay población particularmente susceptible a sufrir de un evento como esto o tiene que ver con antecedentes familiares? Cuéntenos un poco. Bueno, sí, de hecho, todos los pacientes que presenten cuadros de hipertensión arterial, diabetes, que tengan un estilo de vida que no lleve normas saludables, en donde tengan problemas ya del control de lípidos, altos consumos de azúcares, estén expuestos a situaciones de estrés continuo, no duerman adecuadamente. Todos estos son factores de riesgo que contribuyen, el tabaquismo, el alcoholismo. Ok. Entonces, ¿un aneurisma cerebral está dentro de estos que ustedes llaman incidentes o accidentes cerebrovasculares? Pertenecería al grupo de la enfermedad vascular cerebral hemorrágica, que es lo que va a desencadenar la ruptura de la neumbría. Y le cuento porque ayer despedimos a un gran amigo nuestro que sufrió un aneurisma que requirió aparentemente de un estén, pero un mes y medio después se dan cuenta que lo que necesitaban no era un estén, sino algo que llaman web. No sé si ese es el nombre, WFV, que es un dispositivo mucho más pequeño porque la lesión era más pequeña y no había el web. Y nuestro amigo, en medio de la espera del dispositivo, sufrió dos nuevas hemorragias y luego un infarto. Es cierto, Álvaro. Ciertamente en nuestro país, pues, tenemos estos temas de los insumos médico-pirúrgicos que están en deficiencia. El hecho de la atención de los aneurismas, eso generalmente, y la estabilización de los aneurismas es más inherencia de los neurocirujanos, que son los que atienden esas condiciones. Pero sí, obviamente, la espera, la demora, el no darle, pues, la urgencia que amerita un diagnóstico como ese, pues, trae, pues, desenlaces fatales y tristes como el que acabas de escribir. No, doctora, hay adicional el riesgo de contagiarse con una bacteria en un hospital. La tendencia hoy día, por parte de los profesionales de la medicina, es tratar de tener el menor tiempo posible a un paciente en un hospital. Exactamente. Es tratar de tener dentro del hospital, pues, todos los recursos posibles, el personal competente para hacer las evaluaciones y no demorar tanto al paciente dentro de las instalaciones de salud, ¿no? Doctora, ¿qué tiempo tengo, vamos, no sé si ya lo mencionó, entre el síntoma y la gravedad? Ok. Generalmente, se estima que los mejores resultados y el mejor pronóstico, nosotros lo vamos a tener dentro de las primeras tres horas. Se han hecho múltiples estudios y se ha logrado extender esa ventana hasta 4.5 horas. Por ende, el paciente debe asistir lo antes posible. O sea, a menor tiempo, mejor será el pronóstico. Y, ¿cuáles serían las consecuencias en el caso de que no vayamos a tiempo? ¿Pudiera ser quedar con una discapacidad permanente, la muerte, cuáles serían? En Panamá, la enfermedad cerebrovascular representa la tercera causa de mortalidad. En las mujeres es la primera causa de muerte. Y en el caso que no sea un desenlace fatal, pues, las tasas de discapacidad son altísimas. Tenemos población en edad productiva aún que quedan con discapacidad seria que lleva, pues, a pedir pensiones de invalidez. Obviamente, todo el compromiso social que eso trae, la consecuencia en sus hogares, es importante, ¿no? Tengo pacientes desde cantantes, pacientes que son trabajadores manuales, abogados, contadores, que después de un evento vascular, la discapacidad que les genera es tan grande que quedan completamente dependientes de sus familiares. O sea, que es una enfermedad a tomar en consideración, no solamente por el riesgo de mortalidad, sino por la calidad de vida que ese individuo va a tener posteriormente a eso. Aquella persona, doctora, que reaccione a tiempo, se atienda a tiempo y pueda recibir algún tipo de tratamiento, ¿tiene posibilidad de recuperarse en un 100% o definitivamente queda con alguna secuela? Sí, depende mucho del vaso sanguíneo y de la extensión de la lesión. Pero la mayoría de los pacientes, pues sí, pueden lograr una recuperación funcional importante. ¿Cómo lo evitamos? ¿Cómo evitamos? Me gustaría identificar las recomendaciones para que las personas que están escuchando digan, ok, esto es cuando ocurre, pero ¿cómo no llego allí? Primero que todo, nosotros como cultura deberíamos procurar ir a la atención periódica de la atención primaria, o sea, del médico de control de salud, porque muchos de los pacientes desconocen que tienen enfermedades crónicas de base y desde hace mucho, que son hipertensos, que tienen problemas de dislipidemia, que es del colesterol, o que tienen problemas con la azúcar. Eso por una parte. Lo otro es procurar tener una alimentación sana, baja en azúcares, en grasas, procurar hacer actividad física periódica, o sea, la recomendación está en los 150 minutos a la semana, evitar actividades de riesgo como son el tabaquismo, el etilismo crónico, evitar exponerse a esas circunstancias. En lo que tiene que ver con la salud cerebral, nosotros promovemos, obviamente, que mantengamos un cerebro activo, capacitándonos continuamente, aprendiendo nuevas habilidades. Al aumentar nuestra reserva cognitiva, también aumenta nuestro pronóstico o nuestra salud cerebral, entre otras cosas. Y cierro con estilo de vida saludable. ¿A qué le llamamos estilo de vida saludable para cuidar precisamente nuestra salud en ese sentido? Actividad física periódica y comer lo más sano posible. O sea, evitar todo el exceso de azúcares, de grasas, e incluir en nuestra alimentación, pues, más vegetales, más pollos, mariscos, no tantas carnes, evitar, pues, la exposición excesiva al alcohol y, sobre todo, al tabaquismo. Muy bien. Oiga, doctora, ¿sabes una cosa? Aquí estamos a la orden. Cuando usted quiera seguir haciendo docencia, podemos tocar el tema desde otra perspectiva, como usted quiera. Así que escríbame y seguimos acá en contacto en Noticias 180 Minutos. Esta entrevista va a quedar en nuestras plataformas de redes sociales. La doctora Lizeth Pinilla, ella es especialidad en medicina interna y también neuróloga del Hospital Irmalour de San Etato de la 24 de diciembre. Que tenga excelente día.